Los líderes de la Iglesia Católica de Nueva York se reunieron directamente con decenas de familias inmigrantes que han llegado en las últimas semanas en autobuses enviados desde Texas y Arizona para darles la bienvenida a la Gran Manzana. No llega sin nada, pero ya no han dado ropa, esta ropa que tiene se la han dado. Me he sentido de verdad bien acogido. El pequeño Dixon tenía dos meses cuando sus padres emprendieron la travesía desde Venezuela. Tras sobrevivir la selva del Darién en Colombia y el desierto en México, la familia cree que lo peor quedó atrás. Lo mismo siente Juan Carlos Párraga, quien hizo la misma ruta con su hija María Elvis de 11 años de edad. Ahora busca una operación que la ayuda a superar la parálisis severa hepática con escoliosis que sufre la menor. Y decidí venirme para acá, para Estados Unidos, vi que estaba la puerta abierta para los inmigrantes venezolanos y decidí tomar esa lucha de todo el Darién y todos esos países que pasé cargadas. Como él, decenas de inmigrantes han pasado varios días buscando comidas en las iglesias, donde además les han conseguido un albergue. Tratamos a las personas con dignidad, esa es la misión de Caridades Católicas, pero el problema es el problema nacional. Se estima que alrededor de 4 mil inmigrantes han llegado a Nueva York en las últimas semanas y más de mil han sido ayudados directamente por las Caridades Católicas. La llegada masiva de los inmigrantes en los autobuses desde Texas ha generado una sobrecarga a los recursos económicos de las organizaciones que los ayudan. Por eso se unieron a la petición del alcalde de la ciudad para solicitar ayuda federal. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.